Noveno aniversario de la Biblioteca de Santiago Cerca de 1.500 personas disfrutaron de la actividad que la Biblioteca preparó para este cumpleaños El aniversario brindó al público alegría y entretención, con divertidas y dinámicas obras de teatro El aniversario brindó al público alegría y entretención, con divertidas y dinámicas obras de teatro Me dolía la guata, me dolía la guata, me atacó el hambre, me dolía la guata Y me dije entonces qué hacer, venir a la casa y llenarme la panza con peras, manzanas y todo lo que hago Mientras más pensaba, mientras más pensaba, más hambre me daba, más hambre me daba entre la casa No andaba ni un lado, busqué, 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 no encontré ni una panza Me dolía la guata, me dolía la guata, me dolía la guata Me dolía la guata, me dolía la guata Me dolía la guata, me duele la guata, me прочía lo que hago Para los más pequeños hubo helados, algodón de azúcar, pintacaritas y cuentacuentos. Esta biblioteca abierta a toda la comunidad, que lleva nueve años funcionando y trajando servicios a todos y todas. Queremos invitarlos a que sigan viniendo a la biblioteca a todas las actividades que nosotros organizamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!